Desde la base naval de la Armada Nacional les damos la bienvenida a 90 segundos, el resumen de las noticias del sector defensa. A mil millones de pesos por cada uno fue elevada la recompensa por información que conduzca a la captura de alias Majin Buu y alias Marlon luego de los hechos de orden público ocurridos en los últimos días en Cauca. La decisión se tomó en un consejo de seguridad que se realizó en la región con el fin de implementar medidas extraordinarias que optimicen la seguridad de los ciudadanos en el departamento. En la Comisión Segunda del Senado se llevó a cabo un debate de control político por los hechos ocurridos en materia de orden público en Cauca. Al debate fueron citados el ministro de Defensa, Guillermo Botero, la ministra del Interior, el canciller y otras autoridades del orden nacional. En visita oficial, Ivanka Trump, asesora del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, entregó 40 becas a mujeres de la Policía Nacional patrocinadas por la Embajada Americana. Estas mujeres podrán formarse en asuntos internacionales de narcóticos y aplicación de la ley. Finalmente, en la ciudad de Bucaramanga, el ministro Guillermo Botero encabezó un consejo de seguridad con la presencia de autoridades civiles y militares de la región. El fortalecimiento de la seguridad es un compromiso de todos los ciudadanos. Estas fueron las noticias más importantes en 90 segundos. Conéctese a nuestras redes para seguir bien informado.